Dime lo que tienes, lo que puedes ver No lo entiendo, no lo puedo tener Llévate al sol Quiero saber en dónde están las cosas Quiero que me des algo que pueda tocar Dame, dame más, llévame a dónde estás No lo entiendo, no lo puedo tener Llévate al sol No extrañarás lo que no has tenido 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 No extrañarás lo que necesitan No extrañarás lo que necesito No extrañarás lo que quare No extrañarás lo que necesito Llévate al sol Dime lo que tienes, no extrañarás lo quesuspenseful No extrañarás lo que no has tenido 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 No extrañarás lo que no has tenido